No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿Por qué me esquivas si estás enamorada de mí? Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor por felicidad, que la suerte sea suerte igual. Algo que no es bien calentado. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. ¿Vos estás loco, Rubio? Yo no estoy enamorada de vos. Mirame. Mirame y decime lo que me acabas de decir. No, no quiero porque conozco tus jueguitos. Justamente porque vos decís que es un juego, nos íbamos a cazar, Miraglos. Me dijiste que me amabas. De repente me dejas, ahora me esquivás, ¿qué te pasa? No entiendo, decímelo. ¡Decímelo! ¿Vos te querés cazar? Sí. Muy bien, cásate con el Tero, a mí déjame en paz. ¡Déjame en paz, Rubio, soltáme! Miradlos. ¿Qué, Iván? ¿Cómo te quiero hablar? Miradlo, en la empresa algunas cosas se están diciendo. ¿Qué se está diciendo? Bueno, que usted y su primo no se llevan muy bien, ¿qué digamos? Bueno, vos olvidate de lo que se dice por ahí. Vos limitate a cumplir mis órdenes, ¿estamos? Si querés seguir trabajando acá, limitate a cumplir mis órdenes. ¿Eh? Que usted diga, jefe, yo hago lo que... Bueno, hoy se va a hacer una recorrida por la nueva obra. Va a estar y bodicarlo ahí. ¿Y? ¿Qué es esto? Instrucciones. Quiero que las cumplas al pie de la letra. Vos y algunos muchachos que tengas por ahí. No hay problema, jefe. Yo hago lo que usted diga. Bueno, anda. Cuando yo sea presidente vas a tener un muy buen puesto. Anda, dale. Gracias. Don Pepe, disculpe. No sabía que usted era barito. No, yo soy bien machito. Yo me quedo chito. No se preocupo, no se lo voy a contar a nadie. Pero qué desilusión, viejo. ¿Qué empezó, don Pepe? ¿Qué empezó? ¿Tirando las piernas? No sé qué me hagas de arma, Ramón. Estoy desesperado. Me tenés que ayudar. Tengo que ver a la señorita Victoria que da miedo. ¿Ahora? Sí, ahora. La necesito. Me empiezo a sentir mal. Bueno. Sí, no, sí, pero está encerrada la mansión de don Federico y no la dejan salir. Yo no puedo enudir la vigilancia, Ramón. No puede salir. No, lo tiene que cerrar. Yo voy con el socorrito. A ver qué puede hacer eso. ¿En serio que se hace eso por mí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sos o no son mis amigos, pichoncito de tructor? Qué hermoso. ¿Qué pasó, don Pepe? Después te cuento. Bueno, hay que terminar de armar el motor de la cupé, ¿eh? ¿Pero qué quiere? ¿Preparar la cupecita para que corran los muchachos? Y hay que hacer algo porque si no, este puñón yo se los pierdo. Muy bien, don Pepe. Usted siempre preocupándose por los demás. Pero ya que está de moda, ¿eh? No, no quiero que me pases llamadas. No estoy para nadie. Por favor, quien sea que venga, le decís que no estoy. No me pases llamadas. No me traigas a nadie. Te lo pido, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Vas a salir? No, no, no. Me quiero concentrar en un proyecto muy importante para la empresa. Ah, mirá vos. ¿Y de qué se trata el proyecto? Quiero formar una sociedad de capitales con empresas poderosas para ver si puedo crear una entidad bancaria. Mirá que bien. Es un intento, pero creo que es bastante bueno. Bueno. Pero no te olvides que Pablo viene a una reunión con el abogado Costa para ir a la obra. No, 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 suspéndela, suspéndela. Decirle que no estoy. No, suspéndela. No, no, no me quiero poner a mirar proyectitos de mi primo cuando te estoy hablando de una entidad bancaria, Andrea. Pero qué le digo, ya está todo... Decirle que desaparecí, que me mataron, que me fui, que me borré, que no estoy. Decirle que no estoy, decirle que no quiero... No sé por qué siempre querés sacarme de encima. No tengo tiempo para atenderte, primo. Así que trata de volver mañana, ¿sí? Yo de acá no me muevo. ¿Me escuchás o me escuchás? Escuchame, Rosa, no te hagas el prepotente conmigo porque te voy a sacar las patadas. No, no me vuelvo el prepotente. No. Sacame patadas, a ver. Te voy a sacar las patadas. Sacame patadas. ¿Sabés que por primera vez... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo de acá no me muevo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Llega un mal momento, ¿no? La señora que te la requiere. Ahora no puede ir. ¿Cómo que no? Es una orden. Además hoy no le llevó el desayuno. ¿Se lo llevó Gloria? ¿Cuál es? Nada que ver, la señora quiere verlo a usted y ahora basta. Está bien, está bien. Está bien, no está nada. ¿Por qué? Basta de una etiqueta, vamos. Bueno, sí. ¿Qué le pasa, nene? Ah, está mal. Sí, mal. Mal de la cabeza. No quiere ser millonario. ¿Vos lo puede querer socorrito? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Champagne, Andrita. Todavía no reconoces el Champagne. Vos estás totalmente loco. Está ahí, guadentro. ¿Y a qué le importa que esté iba a verlo? ¿Cómo que no te importa? ¿Qué tiene de malo, Andrita? Dos amigos que se quieren mucho, van a brindar por la vida. Ah, insisto, estás totalmente loco. Loco por la vida, mi amor. Por disfrutar este momentito que nos queda sobre el planeta. ¿Qué sos un poeta ahora? Siempre fui un poeta, lo que pasa es que vos nunca supiste escucharme. A mí lo único que me importa es que Federico no llamó y estoy preocupada por eso. No te preocupes porque yo acabo de hablar con él en el celular y está todo bien. ¿Qué te dijo? Brindemos. ¿Qué te dijo? Nada, está un poco misterioso, pero estás de muy buen humor, lo cual quiere decir que no sospecha nada. ¿Brindamos? Por nosotros. Sí, y por mi cuñado, porque yo no quiero dejarlo afuera. Eso. Mili, Mili, mírame. Ya tenés edad para pensar seriamente. Y deberías estar contenta en lugar de hacerte la ofendida. No me hago la ofendida. Estoy ofendida. Oíme bien, por favor. Y tratad de entender. Yo decidí transferirte todos mis bienes porque de otro modo, por el testamento, yo podría dejarte solamente el 25%. Yo quiero que tengas todo. Pero usted no entiende que yo no quiero nada, no quiero nada, doña. Y le juro que si usted insiste, esa guita va para los pobres, ¿eh? Mire, doña, la guita que yo tenga en mi vida me la voy a ganar laburando. Yo no soy una mantenida. Si usted me jode con eso, me voy. ¿Qué decís? Que si usted me pasa un solo mango de su dinero, me rajo de esta casa. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a cumplir. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a cumplir. No, Sergio, ¿sabes por qué me enojo? Porque el señor, Ivo, rechaza absolutamente todas las ideas que yo propongo. Pero va con alguna que sea buena y tú no. No, no podés decir eso. ¿Ah, no? No podés decir eso. Y no, sabés muy bien que la idea que propongo es muy buena. La seguridad de los obreros es un desastre y si no la cambiamos después pagamos las consecuencias. Ahora, pero ¿por qué no somos sinceros, viejo? Vos entraste en esta empresa de curro. Me cerruchaste el piso. Me lo querés seguir cerruchando. Le curraste las acciones a mí. Yo no curré absolutamente nada. Sí que las curraste. Yo no curré nada. Sí que las curraste. Y vos, Costa, te voy a decir una cosa. Estás acá porque te trajo mi primo. Yo no te acepté. Es más, me opuse. Sí, ya sé. Igual de todos modos, sigo en la empresa, ¿no? Sí, hasta que yo te saque a patadas. Perdón, ¿vos estás caliente conmigo por mi relación con Milagros? Estoy caliente con vos porque no te soporto. Y esta reunión se terminó. Así que por favor los dos afuera. Yo de acá no me pienso ir, ¿eh? Hasta que no se haga la recorrida por la hora. Yo de acá no me voy. Estoy empezando a perder la paciencia. Bueno, yo también estoy empezando a perder la paciencia. Una cosa es que no cumplas con mis ideas y otra cosa es que no cumplas con las ideas del directorio. O preferís que mande un informe. A ver, te vas a tragar esas palabras. Está caliente, ¿no? Problema de él. Bueno, señora, no me gusta hablar de estas cosas, pero escuché que usted le iba a transferir toda su fortuna a Mili, ¿verdad? Era mi intención, sí. La verdad que usted es extremadamente generosa, ¿eh? Me alegra que me comprenda, Bernardo. Pero Mili no lo hizo. ¿Cómo? No entiendo. Rechazó de plano mi ofrecimiento. ¿Esa hizo eso? No quiere un peso. Es más, dice que se va a ir de la mansión. Si yo insisto con eso. Yo no entiendo, Bernardo. Yo pensé que Mili me quería. No, 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 la quiere. No, pero no piense eso. No, señora, yo lo sé. Mire, la adora. Pero entonces, ¿por qué me rechazó? No, usted. Al dinero. Yo la conozco a Mili. Mili le ama. Con esto, con el alma, señora. No quiere nada a cambio. No quiere ni una moneda. Comprenda, por favor.